El Frente para la Victoria ha estado unido en este tipo de apoyo a todos los despidos. Incluso nos expresamos a favor cuando fue la represión de Cresta Roja y también hemos pedido informes en cuanto a todo tipo de represión que han sido cada vez más violentas. Entonces, yo despido también a gente que tiene años de antigüedad. En el caso del casino se despidió a tres representantes gremiales, a dos mujeres embarazadas que tuvieron que volver para atrás. Digamos, como que no hay ninguna regla de la democracia que se esté cumpliendo. Ni de la legislación laboral. ¿Cómo será que a nivel de Nación Lorenzetti se tuvo que expedir y la Corte Suprema para volver a recordarles cómo es, digamos, la relación de dependencia del Estado que vos no podés echar a ningún empleado estatal, si no es con un sumario administrativo y con un telegrama de despido. Entonces, todo es irregular. Están pidiendo en algunos lugares las listas, en el CONICEP, sin ir más lejos, se están pidiendo las listas de los empleados porque están en un proceso de modernización. Entonces, a mí me suena. Modernización, reorganización nacional. Son términos que ya hemos escuchado anteriormente. Y la verdad que hasta decir que fue en la época de la dictadura me da un escozor. Yo creo que esto es muy grave, los atropellos. Y con la ley de seguridad que quieren implementar, están terminando de cerrar el cerco, digamos. Esto es la detención ilegal de Milagro Salas. Están cometidos un atropello y están criminalizando la protesta social. Y todas estas cosas son graves porque la gente en este momento, digamos, está ante una expectativa de ver qué pasa. Y la verdad que no son buenos augurios lo que está pasando. Y la verdad que no son buenos días.